¿Y cuál es el cuadro de situación? ¿Cómo se encuentra la realidad del coronavirus en nuestro país, en la provincia de Córdoba y también en nuestra ciudad? Vamos a repasar los datos. Son 502 los casos confirmados en toda la Argentina. Hay 8 muertes y 63 personas que se fueron recuperadas. Miren el mapa. Solo hay 4 o 5 provincias que todavía no han registrado casos positivos. Se trata de Formosa, La Rioja, Catamarca, San Juan y también la provincia de Chubut. En estas provincias no hay casos positivos. En el resto sí. Las provincias más complicadas son la ciudad y la provincia de Buenos Aires. También la provincia de Córdoba, Chaco y Santa Fe. ¿Qué pasa en la provincia de Córdoba? Ayer celebramos que la provincia de Córdoba haya dado a conocer información detallada de cuál es la realidad en nuestra provincia. Hay 50 casos confirmados. 23 de esos casos son mujeres. 27 son hombres. Hay entre esos casos una niña de 7 años, 3 adolescentes, uno de 18 y dos adolescentes de 19 años. Hay 33 adultos de entre 30 y 59 años y 13 adultos mayores de entre 60 y 89 años. Fíjense que la población más afectada es la de los jóvenes. Dentro de ese grupo de 50 casos confirmados se ha constatado que 42 de ellos habían viajado a algunos lugares, principalmente a Estados Unidos, Europa y Brasil. Y hay 8 que se contagiaron por contacto estrecho con estas personas que habían viajado. Esa es la realidad hoy en la provincia de Córdoba. Vean que los departamentos que están pintados en azul son los que están concentrando hoy la mayor cantidad de casos. La capital, Río Cuarto, el departamento San Martín y también otros departamentos como el departamento San Justo. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? En la ciudad de Río Cuarto. Estos son los datos oficiales que tenemos. Hay muchas versiones y rumores dando vueltas, pero de eso no nos hacemos eco nosotros. Nosotros publicamos la información oficial, hoy hay 5 casos confirmados y un caso altamente sospechoso. Esta es la información que se dio a conocer desde la Secretaría de Salud Municipal en consonancia con el informe del Ministerio de Salud de la provincia.